Seguimos en Madrid, cambiamos en este caso a economía y conectamos con Sofía, que tienes aquí tu momento para presentarnos tu monografía. Adelante Sofía, cuando quieras. Hola, vale, voy a presentar entonces, un segundo. Creo que ya, ¿no? Sí, se ve bien, sí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de mi monografía de economía, que el título suena un poco complejo, pero bueno, lo voy a ir explicando poco a poco para que así suene muy denso. Entonces, primero, les muestro el índice como para que vean cuál va a ser mi approach para hablar de la monografía. Primero, cómo llegué al tema, más o menos de qué se trata, cuáles fueron las fuentes, que creo que si quieren hacer una monografía de economía es súper importante. Y luego, pues, ya un poco más del tema y al final las conclusiones. Entonces, ¿cómo llegué al tema? Yo, desde el principio, sabía que quería hacer una monografía de economía. Y vengo de Venezuela, siempre me había llamado bastante la atención el tema de la inflación, de cómo contrarrestarlo y tal. Y conseguí, no sé, cosas de YouTube y tal. El caso de Islandia, que ellos, a raíz de la crisis que hubo a nivel global de 2008, tuvieron muchísimos problemas y una inflación, pero que llegó a cantidades astronómicas. Y la forma en que lo trataron me pareció súper interesante porque era con el turismo. Pero, hablándolo con mi tutor de monografía, me dijo que era un tema como, no muy original, porque al final el turismo para lograr crecimiento económico es una fórmula que utilizan muchísimos países. Entonces, no era realmente algo tan, no sé, innovador. Entonces, se me ocurrió que quería trabajar con, ¿qué pasaría si la casa de papel sucediese en la vida real? Porque, seguramente lo habrán escuchado porque últimamente me lo ha dicho muchísima gente, que si hay problemas, ¿por qué no imprimir más dinero? Y eso, en términos económicos, es muchísimo peor, porque al imprimir más dinero se genera más inflación en la economía. Entonces, como en la casa de papel ellos lo que hacen es imprimir más dinero y lo inyectan a la economía de un país, yo quería saber cuál sería el impacto de si eso pasase en la vida real. Pero, para eso necesitaba un dato, que son las inyecciones de capital, porque el gobierno de los países, con el banco central de cada país, imprime dinero e inyecta capital periódicamente en la economía. Y no conseguía ese dato y ya me estaba empezando a poner nerviosa porque sentía que no me iba a dar tiempo. Entonces, hablando con mi tutor, y él me enseñó titulares de periódicos, de economía, que siempre traía clase. El profe, no, yo no traía los periódicos. Comencé a ver que se estaba hablando muchísimo de que las previsiones que decía el gobierno que se iban a cumplir, o sea que las previsiones que daba el gobierno para la economía en 2019 y en 2020 eran muy optimistas. Entonces, ahora sí, llegamos a... Ay, perdón. Bueno, les cuento primero el título y luego las fuentes. Entonces llegamos a el título de la monografía o la pregunta de investigación, que es en qué medida es acertada la previsión del aumento de la recaudación tributaria para el año 2020, realizada por el gobierno de Sánchez. Entonces, rápidamente, dos conceptos importantes. La recaudación tributaria, me refiero como a todo el dinero que recibe el gobierno, que son como los principales ingresos, a raíz de lo que recaudan con impuestos. Y las previsiones de aumento es porque ellos hablaban de que se iba a llevar al equilibrio presupuestario, que es cuando se gasta lo mismo que se ingresa. Entonces, por ahí. Y ahora, sí, las fuentes que eran la agencia tributaria en todo lo que... Todo lo referente a recaudación tributaria. Luego el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que es un poco complicado usar la página web porque no es muy fácil de entender. Y si quieren hacer cosas de economía, el de Inglaterra y el de Alemania están estupendos. O sea, el Instituto Nacional de Estadística de esos países está genial y son como más intuitivos. Si necesitan ayuda con el INE, yo los puedo ayudar y siempre preguntarle a vuestros profesores por qué están a vuestra disposición. Y finalmente, contemplar agentes económicos como el FMI, la OCDE, el Banco de España y la Comisión Europea. Porque para la monografía es importante que hayan fuentes concretas y que sean fuertes. O sea, que... No sé, que tengan como sustancia más allá de lo que puedes ver en un artículo de periódico. Aunque estos también son súper importantes y yo usé muchísimos. O sea, los titulares que puse antes como referencia los usé bastante en mi investigación y me referí a ellos. Y bueno, ahora sí, un poco más de lo que es el tema como tal. Les hablaba antes del equilibrio presupuestario. El gobierno planteaba llegar al equilibrio presupuestario en 2022. Entonces, las previsiones que ellos hacían era que el déficit público, que es lo que ocurre cuando se gasta más de lo que se ingresa, iba a ir disminuyendo paulatinamente hasta que en 2022 fuese cero. Y bueno, aquí les voy mostrando que esto... O sea, como que estos son los datos de partida. Esto era lo que ellos planteaban en un principio. Entonces, para que se llegue al equilibrio presupuestario, uno de los factores que contemplamos es que haya más ingresos. Porque hace falta más ingresos y menos gastos. Y de qué dependen esos ingresos que yo estoy hablando en este caso de la recaudación tributaria para acotar un poco más el sistema. Porque, como sabéis, y bueno, si no, en la monografía se trata de profundizar en un tema, pero hay que acotar el sistema que no sea tan amplio. Entonces, contemplamos la legislación, que son los tipos impositivos. Por ejemplo, cuando, no sé, compras ropa en alguna parte y tienes que pagar el 24% del precio en IVA, ese 24% es el tipo impositivo que es lo que tiene que ver con la legislación. Luego, el PIB, que tiene que ver el Producto Interno Bruto, que tiene que ver con crecimiento económico. Y luego, factores externos que ya no es tan fácil de contemplar porque tienen que ver con muchísimas cosas. Cuando hay crisis de petróleo, hay cambios, cuando hay problemas en la economía a nivel global. Y me da mucha risa porque cuando yo hice esta presentación no tenía ni idea de que el coronavirus iba a estar como, no sé, como con el impacto que ha tenido hasta ahora. Incluso, al hacer la monografía, yo lo mencioné por, no sé, por tener algo como actual del momento porque no tenía nada que ver. Y bueno, ahora vemos cómo estamos. Entonces, dejo aquí brevemente, no pretendo aburrir a nadie, pero como para que sepan cuál era el... como cuál fue el camino que fui tomando. Entonces, para contemplar el tema de los impuestos, no puedo analizarlos todos. O sea, todos los tipos de impuestos que se recaudan en España. Entonces, tenía que escoger. Y por eso, les pongo este gráfico en el que podemos ver que el IRPF y el IVA, juntos, son más del 70% de la recaudación tributaria. Entonces, hay otros, pero esos fueron los que yo escogí para analizar. Entonces, ahora llegamos a estas gráficas que son un poquito, no sé, raras igual. Pero con esto, lo que vemos es que la relación entre el PIB y el IRPF, por lo menos de 2018 hasta 2013, 2014 más o menos, es bastante similar. Entonces, eso quiere decir que cuando al país le va mejor, hay más recaudación tributaria. Aunque vemos que en 2014 hay un cambio, porque hay... O sea, eso se debe a que hubo cambios en la legislación. Entonces, bueno, las curvas empiezan a... No sé, divergen un poco. Y podemos apreciar también que los picos son bastante similares, aunque igual la curva del IRPF es un poco más constante que la del PIB. Y eso se debe a que el gobierno siempre está recaudando impuestos, aunque el país vaya bien o mal. Siempre hay que pagar. Y ahora les demuestro el IVA, que es quizás un índice más... El IVA graba el consumo. Ay, perdón, eso no lo había mencionado antes. Aunque me imagino que la mayoría lo sabéis. Pero igual, el IRPF es el impuesto sobre la renta, que es lo que se cobra a las personas que trabajan sobre sus ingresos. Y el IVA graba el consumo. Entonces, bueno, aquí también vemos lo mismo que sucede, que en 2014 hubo cambios en la legislación y que el IVA es más constante que el PIB. Luego ahora, la elasticidad. Esto es un concepto un poquito más complicado, pero la elasticidad de la recaudación tributaria con respecto al PIB, lo que quiere decir es... O sea, mide la relación que hay entre ambos factores. Y el gobierno trabajaba con un dato del 1,7 y FUNCAS, del 1,4 FUNCAS, es otro agente económico que contemplé en mi investigación. Luego abajo pongo la fórmula, más o menos como para que sepan, es una totería. La fórmula como tal es súper sencilla, porque es simplemente la tasa de variación de la recaudación del IVA anualmente y en un periodo determinado, y luego la tasa de variación del PIB también en un periodo determinado. Entonces, esto lo que quiero decir es, que cuando hay una mayor elasticidad, la relación entre ambos, o sea, si aumenta el PIB, esperaríamos que el aumento en la recaudación tributaria sea mayor, porque es bastante elástico. Pero cuando la relación es inelástica, aunque el PIB aumente, esperaríamos que la recaudación de los impuestos se mantenga similar a como estaba. Entonces, aunque vemos que la diferencia entre un dato y otro es un 0,3, que es súper poquito y parecería insignificante, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de miles de millones de euros. Entonces, tres décimas, por poquito que parezca, marca una diferencia monumental. Y al yo hacer mi monografía y revisar datos y tal, como que pude ir viendo y concluir que el dato más acertado en cuanto a la elasticidad es con el que trabaja Funcas, que es además el que utilizan otros agentes económicos a la hora de realizar sus propias previsiones. Y finalmente, vemos que les pongo las previsiones de otros agentes económicos. Entonces, tenemos el gobierno español es la línea amarilla, luego tenemos el FMI, que es el FMI, que tiene como la previsión, digamos, más optimista, luego la OCDE y la Comisión Europea, y yo calculo una media para tener como, no sé, mi propia visión sobre lo que está pasando. Entonces, calculando la media, vemos primero que vale la pena mencionar que el FMI, que tiene la previsión más positiva, más optimista, perdón, trabaja con datos, a ver, el INE, que fue el Instituto Nacional de Estatística que mencioné al principio, realiza correcciones sobre los estudios que van sacando. Entonces, ellos habían publicado unos datos sobre el crecimiento del PIB a lo largo de los años que luego corrigieron, y el FMI realiza su estudio previo a esta corrección. Entonces, por eso es que la de ellos es ligeramente más optimista. Y bueno, viendo esta, la media que yo hago, vemos que sí, en efecto, la previsión del gobierno es bastante más optimista. Y llegamos a las conclusiones, que es que la previsión de la recaudación del gobierno no es aceptada porque el crecimiento del PIB es demasiado optimista. Pero que incluso si el crecimiento del PIB que ellos plantean fuese acertado, la relación entre el PIB y la recaudación tributaria es, o sea, esa elasticidad de la cual hablaba antes, no es tan, o sea, la real, digamos, o a la que yo llegué con mi investigación, es menor a la cual con la que el gobierno trabajaba. Entonces, bueno, nada, ya hasta aquí mi presentación. Les he hecho muchísima suerte. Aquí está la biografía de todos los datos que utilicé para esta presentación y les dejo también mi correo electrónico por si alguien tiene alguna pregunta o cualquier cosa. Gracias. Un aplauso para Sofía. Gracias. Bueno, gracias, Sofía, por compartir con nosotros este espectacular trabajo que has realizado y que creo que está de plena actualidad. Porque si bien estabas analizando la salida de la anterior crisis, estamos ahora metiéndonos en una de la cual que todavía no conocemos ni al alcance, ¿no? Supongo, tú que sabes más de economía y que esto veremos los efectos dentro de un tiempo, ¿no? Me han gustado mucho los consejos que has dado en relación a las fuentes concretas y sólidas, la investigación crítica, que es algo fundamental en la selección de fuentes y es importantísimo, y más en un tema como economía que es muy concreto y que necesita, bueno, esa fiabilidad, porque supongo que aquí la diversidad de fuentes es inmensa y aquí cada uno tirará un poquito hacia su lado. Porque me da la impresión también, que supongo que eso lo habrás tú también entresacado de tu proceso investigativo, que la economía y la política están muy unidas, ¿no? Y que eso tiende a sesgar, ¿no? Sí, sí. El estudio. Entonces hay que un poco distinguir, ¿no? El componente ideológico del componente objetivo. Fue difícil y me daba miedo porque a la hora de presentar, pues, yo no pretendo profundizar en temas de política porque, pues, eso ya va con cada quien, sino que simplemente me llamaba la atención porque son conceptos complicados. Entonces no es lo mismo leer un artículo y depende de la fuente que consultes o el periódico que leas, te van a decir una cosa u otra, si les gusta el gobierno o todo o si no les gusta. Y luego vemos economía que es algo como más tangible, con números y tal. O sea, que, bueno, yo no soy muy fan de las mates en general, pero en tema de economía me encanta. ¡Qué bien! Yo te iba a lanzar una pregunta, a ver, que es una pregunta que tendrás que improvisar un poco la respuesta porque, claro, estamos en un contexto muy novedoso en relación al COVID y de todo este asunto. Y estamos inmersos ahora, ¿no?, en unas negociaciones por los presupuestos generales del Estado, etc., con un gobierno de coalición y un ambiente político muy crispado. O sea, que todo parece que es muy negativo, ¿no?, para sacar adelante este aspecto. Sí, bastante adverso. Yo te preguntaría por el papel de Europa en este proceso de recuperación y qué influencia podría tener en el caso de España. ¿Qué puedes decirnos en relación a eso? ¿De Europa como la Unión Europea o Europa como continente? La Unión Europea y las políticas económicas que puedan venir a implementarse desde Europa en España. Y estos fondos, ayudas, préstamos, etc. Vale, vale. Bueno, yo creo que es un tema bastante complicado porque, bueno, ya la situación de la que veníamos no era ideal porque, además, creo que no lo dije, pero veíamos en todo momento que las previsiones del gobierno y de los diferentes organismos mostraban una ralentización del crecimiento económico en España. Que no significa que no crezca, sino que crece en menor cantidad, digamos. Y, bueno, ahora con todo esto, yo por casualidad lo miré ayer y el déficit público actual está entre el 5 y el 6%, así que es muy difícil. Yo creo que la Unión Europea es una gran herramienta que tenemos en Europa, valga la redundancia, para hacer frente a estas crisis porque, además, trabajamos con profesionales súper preparados del campo y que, no sé, cada quien tiene opiniones distintas, pero yo suelo estar bastante de acuerdo con las recomendaciones que hacen. Me gusta bastante, por ejemplo, cuando hubo la crisis en Grecia, Angela Merkel dio como ciertas, no sé, directivas a seguir para poder acceder a estos préstamos y, bueno, suelen causar como controversia, pero yo creo que, no sé, intentando seguir con eso nos podría ir bastante bien. Es muy complicado porque ya veníamos no demasiado bien y, en esta situación de tantos problemas que hay, pues hacen falta ayudas del Estado para las personas y para la sanidad pública, hace falta invertir muchísimo más y es difícil porque no se posee ese dinero. Entonces, a ver, en mi conocimiento bastante limitado, tiempos difíciles, pero bueno, esperemos que se tomen las mejores decisiones y hacer caso a los profesionales que realmente saben del tema. Gracias por la contestación. Mira, te pregunta Mario también, para terminar esta rueda de preguntas, ¿crees que el exceso de papel moneda que se refleja, por ejemplo, con la inyección masiva de capital por parte de la Unión Europea o de la Reserva Federal en Estados Unidos, puede llegar a generar una situación de inflación parecida? Sí, sí, sí. A ver, en general, cuando se inyecta capital en la economía, que es como raro de entender, porque, claro, el problema es que cuando se inyecta demasiado capital no hay crecimiento real, sino que simplemente estás poniendo más dinero en circulación. Entonces, la gente gasta y consume más y eso causa una subida generalizada de los precios, que es la inflación, y pues resulta en un problema normalmente, porque aumentar la inflación es bastante sencillo, pero ya luego a disminuirla y contrarrestarla es muy, muy, muy complicado. Entonces, llegamos a casos que yo espero que no pase. A ver, en Europa es difícil porque está muy controlado. O sea, el Banco de España, para poder imprimir más dinero, necesita permiso del Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo, pues, tiene un montón de parámetros, o sea, está bastante controlado. Yo creo que es difícil que pase, pero claro que podría. Y si sucede, resultaría en un problema muchísimo mayor. Bueno, esperemos que no resulte así. Un aplauso para Sofía y muchas gracias por tu intervención. Gracias.